Le dicen aquí, tía, ¿qué opina de un hombre infiel y que le quite dinero a la mujer? María María, SPAC.S Ya que era rico Ajá, siempre ocupada ¡Uy! ¿Me oíste cantar? Sí, estaba aquí cantando Porque estoy lavando los rábanos Porque estoy preparando unos sándwiches Y me gusta lavarlos con jamón No, yo sé que es un proceso largo Sí, porque vos sabés que hay que Estoy preparando Ya tengo una parte Por ejemplo aquí, mirá Ya comió mi hijo Entonces estoy preparando Tiene aquí el repollo Los huevos Los panes franceses Están fresquitos los panes Ya pasé por agua hirviendo La remolacha Ya preparé como tres sándwiches Ajá Pero estoy esperando el otro hijo Y para darte a vos que lleves y comas Es que sabes que a mí me encantan esos panes Sí, así es que aquí los tengo, mirá Y, pero eso ahora en la mañana se levantó temprano No, sí, hoy a mediodía los preparé Ah Yo no ando con mierda Dije yo, Sandra anda por la reunión Y va a venir con hambre Y mi hijo también Vino temprano Gracias a Dios lo dije ligero Es cierto, es cierto Voy a apagar estas líneas aquí Creo que me están Ya tengo Todo preparado, Sandra Ajá Ya le di a mi hijo Le di a la muchacha que vino a pasear Y aquí tengo, mirá Ah, vamos a ver Mirá Aquí tengo ya el pollo bien sabroso Desde ayer lo tenía adobado Y aquí esto está gustoso, mirá Qué rico Mirá Queda sabroso Cocí frijoles Aquí ya herví los frijoles para Ha estado ocupada ahora Chambiando el huevo, digo yo, vean Ha estado ocupada Ocupada toda la mañana Hoy madrugués, te cuento Para hacer estos pollos Pollos con panes Panes con pollo Panes con pollo Y estoy lavando los rábados Y es que a usted le gusta estar ocupada Sí Eso le ayuda Esto me ayuda Ya uno viejo solo pensando mierda Dije yo Me voy a levantar a la coche Para preparar los sándwiches Estaba viendo la noticia yo Que mandaron un muchacho No te voy a decir que Lo mandó el presidente para allá Ya está en psicó Allá Que se porten bien Todos los sobrinos Que manejen Pórtense bien, hijos Porque hoy la ley Se va a poner dura Y allá está dura la ley Y ese psicó Da lástima Cómo llora la gente Verdad Y a después Ya es muy tarde ¿Usted cree que esa mujer Que mató a la que le prestó Los seis mil O lo que estábamos hablando A dar al psicó Va a ir Y ya vieja Morir ahí Vieja Después que la mujer Le prestó seis mil Solo le había pagado Tres mil Y porque le cobró La mató La estranguló Ah, por no pagarle tres mil Y matar a la mujer Hombre Que costaba decirle Sandra Mire, háganme espera Para unos tantos días Exacto O se los paga por veinticinco Por la situación ¿Me entendés? Hay que hablar Porque Veinticinco por veinticinco Si ella no podía por cien Pues veinticinco El que quiere pagar Así es Como sea Yo me conformo Que me digan Mira María Yo no puedo pagarte De un solo O cien por cien Me lo puedo No puedo tampoco Pues pagármelo Veinticinco por veinticinco A modo que De pagar ¿Verdad? Porque no sé Si la víctima Era prestamista Tal vez simplemente Una amiga Porque ella era Una doctora O dentista Algo así No sería trabajadora O amiga Pues sí Por eso digo Tal vez fue Por A ver con qué Cuento Le llegó La asesina A la víctima Y la víctima Le dijo Te voy a hacer el favor Seis mil dólares No es un poquito dinero No Pero para matarla Te voy a contar Otra pasada Ajá Hoy no es de confiar De nadie Sandra Una que yo conozco Que es de mi pueblo Pero ella vivía En San Miguel Tenía una Nicaraguanse Trabajando Antigua De trabajar allí Ajá Y saber qué puta Le echó Al café Que ella se lo tomó Y como era Su Trabajadora Conviva Y tomó Vieja de trabajar allí Y saber qué puta Se escondió Y ella ya tenía listo El camión Le llevó cama Televisor Todo listo Ay Qué bar Cuando ella se despertó En la tarde Vacía en la cama Y aún le conocía A ella en Nicaragua Para ir a buscar Le dejó barrido Es conocida Milla Barrido en la casa Mamita Es peligroso Es peligroso también Wow Increíble La maldad Está metida Deme un consejo Tía Mi marido Mi marido Me traicionó Y yo Lo perdoné Pero no lo puedo Superarlo Cuesta Porque yo Lo perdoné Dos veces De la pendeja Y yo Cuando él Me buscaba Ya no se vive bien Ya no se vive bien Ya uno no confía Le quita la confianza A esa persona Y ya no se vive bien Y después Te lleves otra Y después me lloraba Ah no Dije yo Hasta aquí nomás Y hasta Mejor me trago Otra paloma Y no ves allá Así es que Ahí está tu Respuesta Pero fue a la tercera Que se dio A la tercera Uno le hace perdón La primera Pero esa herida Queda La segunda Más grande Es la herida A la tercera Llegó hasta la cabeza Y no más Así es que Mi respeto Señora Le voy a hablar Sinceramente Perdónelo Por esta vez Pero sí Le voy a saber decir Que nunca Uno queda tranquilo Porque yo así fue Cuando él Se llevó la tercera Bien fuerte Dije yo ¿Por qué me voy a morir Por este cabrón? Dije yo Desde luego Se llevó otra Es porque no me quiere Dije yo ¿Y por qué voy a llorar? La primera La segunda Yo lloraba Yo lloraba Y no lo voy a negar Ya después Ya no No porque Dije yo Ya son tres veces Y es que no me quiere ¿Para qué llorar Por otro cerote? Le dicen aquí Tía ¿Qué opina De un hombre infiel Y que le quite dinero A la mujer? Que no sea pendeja La mujer ¿De darle al hombre? ¿Para qué le dé la muerte? Tonta es la que se deja ¿Verdad? Y en ese sentido No, hombre A mí eso yo fui tigra No creas Ah, no Dije yo Este hijo de puta Se ha llevado dos Me abrigué yo Y yo de mí Yo misma me robaba Sandra Porque yo echaba Verga Verga Agarrando parte Ay, basura ya Me dejó Pero Empiezo yo Mira A echar verga Y creando Mis tres hijos Mira Y ella Tiene buena fichita Y es que En los tiempos También estaba Todo era más barato ¿Verdad? Y hacía Buen dinero usted Que se rebuscaba Todos los fines de semana Que aparte Hacía tamales Vendiendo comida Vendía oro Vendía cosméticos Llegó al lado verga Pero aquí estoy Gozando Pero ahora Todo está caro Tía La gente dice Que no pueden ahorrar Mira Yo apenas No tengo ocho días De haber venido ¿Verdad? Y ya se me fueron Casi Cuatrocientos Quinientos De comida Mucha gente A veces dicen Que dejan De comprar Comida Por comprar La medicina Que necesitan Yo tengo seguro Sí No yo lo estoy diciendo Mucha gente Comenta Dejándose pues Que todo está caro Y que las entradas No Es poca Es limitada No aumenta Entonces dicen Entonces yo tengo Que decidir O voy a comer O compro mi medicina También una cosa Uno necesita La medicina También Mira yo Pura farmacia A veces me llenan Toda la medicina Sesenta dólares Pago Afuera del seguro Hoy que fui Se me terminó La medicina Porque Se me olvidó Llevar Tal medicina ¿Cuánto No gasté Más de cien dólares? Está cara Sandra La medicina Por eso Pero ¿Qué vamos a hacer? Para vivir Hay que comprarla Y deja de comprar Otras cosas Uno O ropa Mire como está De complicada La situación Ajá Este Un diabético Tiene que tomar Su medicina Pero también Se tiene que alimentar También Tiene que alimentarse Ajá Y si no hay fondo Mi hijo compra La leche insuri Sí Está bien Pero usted Ajá Pero yo estoy hablando De gente en general Hay gente que no Sandra No puede comprarle Y lo único Que pueden comer Y lo único Que comen Tortilla Con tal vez Arroz Frijoles Es lo peor Porque es puro Carbohidrato Ay Me dice una muchacha Una bolencia Una debelidad Me dio lástima Sandra Qué triste La pobreza Yo todo eso Lo sé Sandra Canelo aquí dice Mire Y la comida De un diabético Es más cara Cabal Es cierto Cabal Y que tenés Julana Le digo Ay María Yo no duermo Yo no No me alegra Nada Y tal vez Ella sin tener Cómo comprar Alimentos Y hay mucha gente Así Sandra Hay Vaya uno Que digamos Que yo Yo Gracias a Dios Me pasa el gobierno Y gano Unas fichitas Poquitas Y solo Para la comida Pero ya tengo Cómo comprar Comida Y hay personas Que ajusta Para la renta Y limitado La comida La tía María Ya que era La tía María 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 La tía María